El silencio de Gustavo Petro ante la pérdida de sede de los Panamericanos. Gustavo Petro, presidente de Colombia, mantiene silencio en su cuenta en la red social X generando críticas y preguntas sobre su ausencia en medio de la controversia. La decisión de Pan and Sport de retirar la sede de los Fuegos Panamericanos 2027 a Barranquilla debido a supuestos incumplimientos de pago por parte del gobierno ha desatado una ola de polémica y vergüenza en Colombia. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, conocido por su activismo, la red social X adoptado por el silencio. A pesar de las críticas y la indignación generalizada en la cuenta de Petro en X, seguida por más de 7,2 millones de usuarios, muestra solo tres mensajes recientes sobre temas diferentes, ninguno de los cuales aborda la situación de los Fuegos Panamericanos. Fuentes de la Casa de Nariño indicaron que el presidente ha ordenado a su gabinete y funcionarios hacer todo lo posible para recuperar la sede, pero el silencio de su cuenta personal ha generado cuestionamientos sobre su respuesta pública ante este revés. El presidente, quien suele utilizar X como su principal plataforma de comunicación, no ha emitido comentarios oficiales ni respuestas a la moción de censura contra la ministra de deportes, Astrid Rodríguez, ni a las exigencias de su renuncia en relación con la pérdida de los Fuegos. En medio de la incertidumbre y la búsqueda de soluciones, muchos se preguntan, ¿dónde está Petro? Su ausencia en la plataforma social en un momento crucial para el país ha generado especulaciones y críticas adicionales, convirtiéndose en un tema relevante en la discusión pública.